¿Qué es lo que más extraña de sus padres? Su presencia, su amor, sus palabras, todo lo extraña. Porque era un hombre muy alegre. ¿De las cuatro? ¿Son hermanas? Somos hermanas. Un papá muy alegre. ¿Cuándo nos recuerda qué imágenes vienen a su cabeza? De su alegría, nos reímos, conversamos. ¿Qué daba, hablaba? ¿Qué no daba? ¿Siempre lo tienen presente? Hasta ahorita. Todos los días cuando nos reunimos, rezamos. Son católicos que hacemos nuestras misas todos los meses, por mamá y por papá, por sus años. ¿Todos los meses? Sí. ¿Uno extraña a sus padres hasta siempre? O sea, uno nunca es muy grande como para dejar de extrañarlos, ¿no? No nos extrañemos y es que murió para siempre. Para él, para nosotros. Sigue vivo él. Para nosotros sigue vivo papá y mamá. Sigue vivo entre nosotros. ¿A qué brome en el sol? ¿Qué música escuchas tú? Bueno, de todo, más que todo, Rob de los 80. Como Pedro Sales Vertis, por ejemplo.